Buenas tardes internet, el día de hoy hablaremos de los escapes, si es una realidad o es un mito que unos escapes ruidosos por decirlo de alguna manera pueden salvar tu vida siempre se ha pensado que si el escape es ruidoso es más fácil que los conductores que están en los vehículos que te rodean puedan notarte fácilmente pero tenemos que tener en cuenta primero que los vehículos que van adelante no perciben el sonido con la misma intensidad debido a que nuestros escapes están orientados hacia atrás el segundo punto es que probablemente las ventanillas del vehículo que va adelante o a los costados están cerradas y puede tener música en el interior entonces tampoco te va a escuchar con facilidad por lo que pudiéramos concluir que no necesariamente por tener escapes ruidosos los vehículos que van a estar a tu alrededor se van a dar cuenta de tu posición por lo tanto no podemos confiarnos del volumen de nuestros escapes como si fueran un indicador para nuestros vecinos por así decirlo en la carretera los vehículos que están a nuestro alrededor recordemos que lo más importante es hacer una conducción a la defensiva esto quiere decir que nosotros tenemos que siempre estar al pendiente de nuestro entorno y la mejor manera de hacerlo es pues estar al pendiente del camino evitar traer música en nuestro casco porque eso también disminuye nuestra percepción de lo que ocurre en nuestro entorno si bien ya la presencia pura del casco disminuye nuestra percepción del ambiente si le agregamos música pues todavía va a ser más difícil que podamos estar nosotros al pendiente de nuestro entorno y lo otro que siempre tenemos que hacer es buscar estar bien posicionados en el carril para que nuestros vecinos de carretera tengan la oportunidad de vernos es decir tenemos que evitar los puntos ciegos que hay en los espejos retrovisores de los vehículos y también de algunas otras motocicletas más adelante haré un vídeo de los puntos ciegos de los vehículos para que tengamos referencia de cómo podemos colocarnos en el carril y que seamos visibles para nuestros vecinos en el camino bien, espero que esta información les sea de utilidad hasta la próxima Gracias por ver el video